¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a comentar sobre la importancia del cartílago de tiburón, el famoso Carcharodón Carcharis. Ustedes se preguntarán por qué menciono el nombre científico, porque es la única especie de todos los tibrones que tiene esa gran cualidad de fortificar el sistema inmunológico, de contribuir a las afecciones rematoideas. Además, también es importante para el tratamiento de la osteoporosis, la impotencia, diferentes tipos de tumores, a las damas que tienen miomas, fibromas, las personas que tienen psoriasis, enfermedades de la piel, prostatitis, sobre todo los que tienen enfermedades rematoideas como artritis rematoide, pero también la artrosis es importante, es un buen analgésico natural. Usted sin ningún temor consuma de dos a tres cápsulas de cartílago de tiburón, Bionaturista, y verá los efectos. Pero la única marca que yo recomiendo es Bionaturista. Bionaturista, tu estilo de vida natural.